Hola, ¿alguna vez te has preguntado por qué te sientes así? ¿El por qué se puede generar tu estado de ánimo y el cómo te comportas? Pues déjame decirte que existe un responsable, o bueno, varios. ¿Te gustaría saber cuáles son? ¡Excelente! Acompáñame a conocerlos. Si queremos definir qué son los neurotransmisores, estas son unas sustancias químicas producidas por el cuerpo que trasladan, estimulan y regulan las señales en medio de las neuronas o las células nerviosas a otras células corporales, llamadas a través de unos puntos de contacto nombrados sinapsis. Una vez esto pasa, la sustancia química se libera por las vesículas de la neurona presináptica, cruza el espacio sináptico y reacciona cambiando el potencial de acción en la neurona postsináptica. De ese modo, es como el cerebro manda mensajes al cuerpo para poder encender los músculos, y los órganos sensoriales tienen la potestad de mandar mensajes al cerebro. Sin los neurotransmisores, no se podría realizar la conexión química entre neuronas siendo imprescindibles para transmitir señales a lo largo de nuestro sistema nervioso. Otto Lewy, fisiólogo alemán, mostró que la neurotransmisión se generaba en el sistema nervioso autónomo. Sin embargo, el neurotransmisor se ignoraba. Una vez que Henry Hallett Daly, fisiólogo inglés, leyó sus artículos, pensó que el neurotransmisor podría ser la acetilcolina. Sin embargo, ya que la porción liberada del transmisor era tan pequeña, resultaba bastante difícil detectarlo y analizarlo. Durante la década de los años 30, Daly y sus colegas demostraron que la neurotransmisión se produce a través de todo el sistema nervioso. En 1936, Otto Lewy y Henry Hallett compartieron el Premio Nobel de Medicina o Fisiología gracias a sus descubrimientos asociados con la transmisión química de los impulsos nerviosos. El descubrimiento de ese primer neurotransmisor, la acetilcolina, inauguró toda una nueva era en las neurociencias y la búsqueda tanto de los neurotransmisores en sí como de sus mecanismos de acción. Funciones de los neurotransmisores. Las neuronas, para que éstas logren enviar mensajes a todo el sistema del cuerpo, requieren comunicarse entre ellos para poder transmitir señales. Aún así, las neuronas no están solamente conectadas entre sí. Al final de cada neurona, hay un pequeño espacio denominado sinaxis para comunicarse con la siguiente célula. Esto sucede a través de un proceso conocido como neurotransmisión. Un neurotransmisor se libera del terminal axonal una vez ya realizada la sinaxis, donde transmiten señales entre sí. Cuando la señal eléctrica llega a la parte final de una neurona, se liberan pequeños sacos de vesículas que contienen neurotransmisores. Estos sacos llegan a derramar su contenido en la sinaxis, donde se movilizan a través del espacio hacia las demás células. Dentro de estas células incluyen receptores donde los neurotransmisores pueden llegar a unirse y desencadenar una variación de cambios en las células. Al liberarse, el neurotransmisor atraviesa la brecha sináptica y se llega a unir a donde se encuentran las otras neuronas, estimulando la neurona receptora dependiendo de qué neurotransmisor. Los neurotransmisores actúan como una clave y el sitio del receptor actúa como un bloque. Si el neurotransmisor llega a funcionar en el sitio del receptor, causaría cambios en la célula receptora. Ahora hablemos sobre las características. Es importante que para que una molécula sea considerada como un transmisor, debe cumplir con ciertas características. La primera es que la molécula debe estar almacenada dentro de la neurona que libera. La segunda característica nos dice que la molécula debe ser sintetizada dentro de la célula que libera. Asimismo, dentro también deben encontrarse las enzimas y sustratos que intervienen en la síntesis. Y la última característica nos dice que si el neurotransmisor potativo se aplica exógenamente, la respuesta potosináptica debe terminar de forma rápida. Un dato importante es que los neurotransmisores se clasifican en dos formas, los convencionales y los no convencionales. Ahora hablaremos de tipos y funciones de los neurotransmisores. El glutamato. El glutamato es el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso central para la memoria y su recuperación. Dentro de nuestro organismo son los encargados de regular la información sensorial, como la vista, el olfato, el tacto, el gusto y oído. Transmite los impulsos motores, voluntarios e involuntarios. Controla las emociones, fomenta la memoria y aprendizaje, crea nuevas conexiones neuronales, a lo que le llamamos neuroplasticidad. Serotonina. La hormona de la felicidad. Esta debe ser sintetizada a partir del triptófano, un aminoácido que no es fabricado por el cuerpo, sino a través de la dieta. Mantiene el equilibrio en nuestro estado de ánimo. Tiene un papel fundamental en la digestión, control de la temperatura e influye en el deseo sexual y la regulación de sueño vigilia. Norepirefrina. Incremente el ritmo de las contracciones del corazón y libera glucosa de las reservas de energía. Se relaciona con la motivación, la ira o el placer. Actúa en nuestro organismo regulando las respuestas de supervivencia ante un peligro. Controla procesos emocionales, potencia la capacidad de atención, favorece la memoria, influye en la motivación y estado de ánimo. Controla el deseo sexual e impide la somnolencia. Ácido butírico. Aminogama. Es utilizado por las neuronas del sistema nervioso para comunicarse entre sí, a través de los espacios sinápticos por los cuales se conectan entre sí las neuronas. El trabajo de este neurotransmisor, por lo tanto, es el de inhibir o reducir la actividad neuronal. También juega un papel importante en el comportamiento, la cognición, en el control del cuerpo frente al estrés y muchas veces nos ayuda a regular el miedo y la ansiedad. Endorfinas. Es una droga natural del cuerpo. Produce sensación de placer e euforia. Por eso, cuando una persona sale a correr o practica ejercicio físico, se siente mejor. Actúa dentro de nuestro cuerpo promoviendo la calma, mejorando el humor, reduciendo el dolor, retrasa el proceso de envejecimiento y potencia las funciones del sistema alimentario. Dopamina. Tiene un efecto inhibitorio y excitatorio. Está implicado en las conductas adictivas y es la causante de las sensaciones placenteras. Sus funciones son la coordinación de ciertos movimientos musculares, la regulación de la memoria, los procesos cognitivos asociados al aprendizaje, los sistemas de recompensa, la atención, el humor, el sueño y la toma de decisiones. Aceticolina. Se encuentra en el sistema nervioso periférico y produce contracciones de los músculos. Sus funciones destacadas son participar en la estimulación de los músculos, intervienen en el paso del sueño vigilia, colabora en los procesos de memoria y asociación. Serotonina. Es una sustancia química que produce nuestro cuerpo y que funciona como neurotransmisor, mandando señales por todo el cuerpo. Algunas de sus funciones son, a nivel intestinal, ayudan a regular el movimiento gastrointestinal y reduce el apetito. También regula el estado de ánimo, alterando el estado del cerebro. También actúa como vasoconstricción en las heridas, reduciendo el flujo de sangre y produce náuseas al comer algo tóxico. Regula la líbido y la función sexual. Definitivamente, al hablar de neurotransmisores, es hablar específicamente del sistema nervioso central. Es decir, de la forma y manera de comunicación, origen adaptativo de la persona, proceso cognitivo y vínculos de asociación. Al decir esto, pues no se está ajeno a diferentes cuadros clínicos o patológicos vinculados con cambios en la relación de procesos excitatorios de los neurotransmisores. Es así como, por ejemplo, vemos el caso de las personas con capacidades diferentes, tales como el autismo o también llamado TEA, trastorno de espectro autista. Investigadores de la Universidad de Harvard han hallado que la conducta autista se asocia con una alteración de la vía de señalización usada por el ácido y aminobutírico GABA, un importante neurotransmisor inhibidor. Es la primera vez en humanos que un neurotransmisor del cerebro se vincula con el autismo. Y bueno, finalmente hemos llegado a las conclusiones. Una vez analizado este interesante tema, hemos logrado comprobar que el mundo de los neurotransmisores no es muy difícil de abarcar, aunque se presentan algunas complicaciones ante estas investigaciones. Parte de ellos son las biomoléculas con funciones hormonales asociadas, mientras que otros se tratan de la subunidad más básica formadora de las proteínas. Si algo queremos dejar en claro tras la información de estos temas y subtemas es que la vía tal y como la conocemos hasta el día de hoy en los vertebrados más complejos no sería posible sin los neurotransmisores. Sin ellos, las hendiduras sinápticas no podrían comunicarse y por lo tanto las neuronas no podrían transmitir los impulsos eléctricos de forma eficaz. Por eso podemos decir que los neurotransmisores son sustancias muy importantes para nuestro cuerpo. Eso fue todo, muchas gracias. Somos el grupo 9 y estos fueron los neurotransmisores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!